Si usted supiera lo que estoy sufriendo Cuando me vengo y llevo atrás de su ciudad Me traigo recuerdos en mi maleta Y mucho esfuerzo para venirme a estudiar Yo sé que debo juntar mis metas Pa' tener lo que quiero y algún día regresar Ay, Barranquilla, yo como te quiero Ay, Barranquilla, te canta tu hijo eterno Ay, Barranquilla, yo como te quiero Ay, Barranquilla, te canta tu hijo eterno Y aquí voy Otro año empieza Levanto cabeza y me doy cuenta que haces eso Igual que mi tierra tiene el mismo color Pero no calienta como haya ese calor Ay, Barranquilla, yo como te quiero Ay, Barranquilla, te canta tu hijo eterno Ay, Barranquilla, yo como te quiero Ay, Barranquilla, te canta tu hijo eterno Y el teléfono me suena De un beso de la voz Y el último no se comenta que el carnaval comenzó Me tiemblan las piernas Me inundo y vuelto La camilla me apierta porque me creció el corazón Búsquete una mansión Búsquete una mansión Saca ya la tonpeta Que aunque me encuentre lejos Esto me lo subimos Ay, Barranquilla, yo como te quiero Ay, Barranquilla, te canta tu hijo eterno Ay, Barranquilla, yo como te quiero Ay, Barranquilla, te canta tu hijo eterno Soy un nuevo y blanco, soy un artista, soy un tiburón Salto y bailo cuando el junior sale campeón Soy un honorista, soy un nuevo y blanco, soy un tiburón Canto y río cuando el junior sale campeón